Dame tu mano arrugada Déjame que te acompañe No te preocupes por nada Para que nada te dañe Háblame más de tu tierra Explícame de tu amor Cuéntame otra vez tu guerra Si así te sientes mejor Mírame como a un amigo Que quiere darte calor Muy pronto querré lo mismo Me voy haciendo mayor Y aunque en el mundo te olviden Como a una moda pasada Yo sé que en ti sobrevive El niño que te alumbraba Y te lo digo con rabia Y con esa rabia me quejo Que el tiempo nadie, nadie lo cambia Y yo también seré viejo Perdónanos la arrogancia Cuando pasamos sin verte La juventud es poco sabia Y no valora su suerte Pero a la vuelta de poco Consumido sorbo a sorbo Puede que también nosotros Nos sintamos un estorbo Que valga al menos mi canto Para igualar tu ternura Para endulzar tu quebranto Para servirnos de ayuda Y aunque en el mundo te olviden Como a una moda pasada Yo sé que en el mundo te olviden Yo sé que en ti sobrevive El niño que te alumbraba Y te lo digo con rabia Y con esa rabia me quejo Que el tiempo nadie lo cambia Y yo también seré viejo Y te lo digo con rabia Y con esa rabia me quejo Que el tiempo nadie lo cambia Y yo también seré viejo Y yo también seré viejo Y yo también seré viejo